Segorve reparará con recursos propios los caminos rurales. El Ayuntamiento de Segorve solicitó una ayuda a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana para el acondicionamiento de caminos rurales, que no ha sido concedida, por lo que el consistorio dedicará la cuantía de 12.000 euros para realizar dichos trabajos. El consistorio solicitó la subvención, que fue desestimada, mediante la resolución del 15 de junio de 2022 del Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural. El concejal de Agricultura, Vicente Herbás, afirma que por tercer año consecutivo, Segorve se ha quedado fuera de estas subvenciones para la mejora y adecuación de caminos rurales. Nos llama la atención que el motivo de la denegación es que se ha agotado el presupuesto, cuando sí que se destina para otros fines. No obstante, Herbás asegura que desde el Ayuntamiento de Segorve mantenemos nuestro compromiso de mejorar la red de caminos del término y realizaríamos las actuaciones necesarias con nuestro presupuesto. Gracias. Gracias. Gracias.